Bitcoin acaba de subir a un máximo histórico nuevamente, pero después había un fuerte desplome. ¿Qué está pasando? ¿Vamos ahorita a volver a subir? ¿Era eso lo que siempre decimos? ¿Que deshacerse de las manos temblorosos o simplemente vamos más para abajo? Sobre todo eso voy a hablar hoy y voy a hablar sobre unas noticias que nos pueden dar una pequeña pista sobre eso. También quiero dar hoy una gran, gran, gran advertencia porque cuando tú ya tienes bitcoins ahorita, estás realmente en peligro de perderlos. ¿Por qué? Eso te lo voy a decir. Me llamo Ronnie Rodrik. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo todos los días publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como reloj suizo. Y si todo eso suena bien para ti, entonces ve para abajo y suscríbete. Suscríbete y si estás suscrito, dame un like de una vez antes de olvidarte, dame un like. Tú sabes que hay que hacer ruido para el algoritmo. Hay que hacer que YouTube está enseñando a más y más y más y más personas este contenido para que entiendan que realmente se están perdiendo una gran oportunidad si no entran aquí con nosotros a este maravilloso mundo cripto. Pero no te voy a quitar más tiempo. Solamente te voy a decir que abajo en la descripción del video, si no estás ahí, todavía hay un enlace del canal de Telegram donde hay 8000 personas. 8000 personas somos la mejor cripto comunidad del mundo. Hay unos pocos grupos que son más grandes, pero nuestro grupo es el mejor. Puedes ahí también ir del canal al grupo, hablar con gente. Tenemos ya varios grupos de trabajo. Uno para gente que le gusta este mundo de criptomonedas, que quieren promocionar, que quieren ganar dinero todos los días. Otro para los que no le gusta tanto salir y promocionar y hablar, sino simplemente le gusta estar en la casa, hacer trading. Entonces aquí hay de todo. Vamos a entrar ahorita en el contenido. Aquí ves otra vez todo en rojo. 19.029 dólares Bitcoin. La dominancia 64 ha declinado bastante. Ves aquí Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision. Todo ha perdido. Obviamente cuando la madre está pagando de precio, todo, todo, todo se derrumba. Ethereum aquí 595 dólares XRP, Ripple 3.76 por ciento en números rojos. Litecoin, Litecoin está subiendo, Leo está subiendo. Hay unas pocas monedas. ADA, sí, bastante, bastante, bastante. Stellar también bajó. Entonces no fue un buen día. Hoy creo si eres tú, persona que simplemente hace hodl criptomonedas que los mantiene en su portafolio. Bueno, en fin, no perdiste nada. Si eres trader y obviamente estabas en el punto correcto del trade, del lado correcto del trade, puedes haber ganado. Y sobre eso quiero hablar un poco. Tú sabes que estoy probando el indicador aquí de Didi y ya inclusive ya gente de mi canal están entrando aquí en el grupo, en el Discord channel, en el canal de Discord de Didi. Y ya estaban saludando. Entonces yo digo, bueno, si ya la gente de por sí están buscándose el camino, voy a hablar. Me hubiera gustado de probarlo un poco más, pero bueno, te voy a enseñar un poco cómo lo hacemos aquí. Mira, tú estás viendo con indicador o sin indicador. Yo hay que usar la herramienta de Fibonacci. Entonces si tú quieres hacer trading eso, si tú lo quieres comprar, porque obviamente no lo estás regalando. Si tú lo quieres comprar, tienes que también aprender el trading y tienes que aprender de usar esta escala de Fibonacci. Y eso fue una razón por la cual yo he decidido de usarlo. ¿Por qué? Porque, como siempre te digo, quieres alimentar a un hombre por un día, regálale un pescado. ¿Quieres alimentar a un hombre de por vida? Entonces enséñale a pescar. Y aquí efectivamente necesitas aprender a pescar. No puedes tú simplemente comprar este indicador y decir, ah, no, ya hago todo. No, es bastante complicado. Y si tú ves aquí esta escala de Fibonacci, es bastante, es bastante, sí, segura, correcta en las predicciones que está haciendo. Bueno, no, si tú ves aquí, tiene resistencia, resistencia, otra vez resistencia. Aquí las subidas, obviamente este nivel yo lo he puesto. Pero si ves arriba, abajo, arriba, abajo, sí se puede predecir bastante bien a dónde va el mercado. Cuando tú tienes un indicador y sabes, ok, cuando vamos para arriba, cuando vamos abajo. Y la escala de Fibonacci te dice cuánto vamos. Ahora, ¿cómo funciona este indicador? Pues así. Él te dice cuánto tú debes entrar. Por ejemplo, aquí te dice, abre una posición long. El precio va a subir, ¿sí? Y ha subido hasta este nivel. Aquí dice, abre una posición short. Y ves que llegó a este nivel. Ahorita dijo, abre una posición long. Y yo la he abierto y aquí pongo, yo precisamente en 19,266, yo siempre le pongo un poco menos porque a veces no alcanza de todo. Entonces, yo pongo aquí mi take profit, ¿sí? Y espero la otra posición short. Entonces, básicamente, tú, aquí también, mira este long, mira qué bonito, mira este short, ¿sí? Entonces, es bastante, bastante exacto. Esa fue la palabra que quería decir. Bastante exacto, pero, vuelvo y te repito, tienes que entenderlo. Sí, también, esta escala, obviamente, la he puesto hoy en la mañana. No la he movido. Y mira dónde llegamos. Llegamos exactamente a este punto. Bueno, exactamente no. Pero tú sabes que yo siempre, siempre, siempre le pongo un poco de margen. Hay también una cosa que aquí en la exchange que he presentado ayer y anteayer, una cosa que se llama trailing stop loss. Es decir, tú, trailing profit o stop loss. Tú puedes ya aquí poner tu take profit mucho antes. Digamos, aquí estamos, 266. Tú dices, bueno, en 150 ya pongo mi take profit, mi trailing take profit. Es decir, cuando sube 150 o baja por 150, entonces se activa. Y si sigue más, si baja más y más y más y más y más y más y más, no vende tu posición, no cierra tu posición hasta que retrocede y ya se convierte en una situación menos favorable para ti. Y ya lo cierra automáticamente. En Bybee tú puedes hacer todo. Yo he hecho hoy un tutorial como tú puedes reclamar tu bono, ¿sí? Por cualquier anteposito que le haces un dólar, dos dólares, tres dólares, puedes tú también ganarte un bono. Entonces, es bastante interesante. Y mira, este indicador también funciona aquí en combinación con aquí estos nuevos indicadores, ¿sí? Básicamente, tú estás viendo aquí, cuando abres una posición long, ¿sí? Esta línea azul tiene que subir por esta línea blanca. Si no sube por esta línea blanca, nos validó el long. Y cuando hay un short, esta línea tiene que bajar bastante por la blanca, inclusive cruza la roja. No lo ha hecho y ves que el short no estaba muy, muy efectivo. Aquí tú ves, por ejemplo, en este, hasta salió aquí, hasta salió aquí, ¿sí? Estás viendo que la línea blanca subió para arriba y también la línea azul subió bastante, bastante, bastante para arriba. Entonces, tienes que aprenderlo, tienes que aprenderlo. No puedes tú comprar este indicador y decir, ah, no, ya, ya, ya voy a empezar a ganar dinero. No, tienes que entender cómo leer esos indicadores todos. Tienes que tener un conocimiento básico en trading. Pero voy a hacer tutoriales. Por lo pronto, aquí en el primer comentario voy a dejar un enlace. En este enlace puedes dejar tu nombre, tu correo. Y la empresa que maneja todo eso para Didi te va a contactar, te va a contactar y te va a dar las instrucciones, las instrucciones cómo tú puedes obtener este indicador. Entonces, lo que quería decir hoy es, pues, ¿a dónde vamos a llegar ahorita? Vamos a subir, vamos a bajar. Yo creo que por lo pronto vamos a estar un poco acumulando, acumulando, acumulando aquí. Tengo un precio, si tú te fijas aquí, mira, si tú te fijas aquí, esta escala de Fibonacci, ¿sí? La estamos aquí usando, ¿sí? Y mira, estamos aquí en 19.960, es el 0.786, ¿sí? Y en la próxima parada es en 20.480 y eso es ahorita mi target. Yo creo que podemos llegar a los 20.480. Y te digo algo, Bitcoin, la última vez que ha pasado el all time high, como lo ha hecho hoy, ha pasado exactamente lo mismo, ha retrodecido, así se dice. Había un retrocedo, bueno, un retrocedo y con eso, y con eso, obviamente se han perdido mucha gente que le tiembla la mano. Bueno, hoy, pero mi dinero, porque si tú te pones a medir aquí, si tú te pones a medir aquí, de donde estuvimos ahorita hasta donde hemos llegado, hoy, eso eran, bueno, fácil, 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 bueno, lo tengo que hacer otra vez, porque no lo hice bien. Si, hemos llegado a una pérdida de 9, casi 10%, imagínate, y eso fue en unos minutos casi 10%, pero también hay que decir que de la misma manera, mira, desde acá, inmediatamente subió 7.6%, imagínate, 9.5% perdió y subió inmediatamente 7.6%. Te imaginas qué cantidades de dinero se necesita para crear una caída de Bitcoin de casi 10% y luego una subida de 7.6%. Entonces, tú estás viendo aquí, hay mucho capital en este momento, hay mucha, mucha, mucha gente aquí también jugando con eso, porque yo me imagino que por un lado estaban una ballena que dice, vamos a ganar un poco de dinero, voy a poner unos shorts, tú vende, 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 vende una gran cantidad, el precio se desploma y luego vamos a poner unos longs, a este precio se calcula exactamente cuántos Bitcoins necesito yo para llegar allá y así se le están pasando y ya mucha, mucha gente, hablan de 370 millones de dólares, 370 millones de dólares de posiciones que fueron liquidados por eso. Yo no sé cuánto terminan estas ballenas con esas jugadas, cuánto ya terminan esas manipulaciones de mercado, la verdad, es muy, 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 bueno, desfavorable lo que están haciendo. Claro, de alguna manera están limpiando el mercado con eso, pero yo creo, eso, eso también le quita mucha seriedad al mercado cripto, la gente entran y dicen, oye, pero perdí mi dinero, que es manipulado, que ya no entro, y eso es lo que precisamente no queremos. Obviamente, no queremos cualquier persona aquí en este mercado y simplemente que entran y no entiendan nada. Queremos gente que adaptan este modelo, ¿sí? Pero aún y cuando, por tan educado que eres, si tú ves que está fluctuando tanto la moneda, pues no creo que sea bueno, pues por lo pronto no hay nada que hacer. Yo creo que en un futuro van a nivel internacional a hacer leyes donde los exchanges tienen que identificar más las personas que hacen trading encima de 10 bitcoins. Todas las posiciones que se abren de esta magnitud creo que serán investigados. Y pues no sé qué es bueno o es malo porque realmente cuando tú, como siempre te digo, haces un análisis técnico perfecto y tu escala de Fibonacci y estás haciendo y todo, ¡pum! Una ballena viene porque si tú ves aquí, por ejemplo, hay un padrón que es un double bottom, un W, ¿sí? Que realmente quiere decir que vamos para arriba o inclusive un hombro, cabeza a hombro con un poco de fantasía, puede decir eso, y realmente dice que vamos para arriba, pero no, la ballena dice que no, 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 vamos para abajo, entonces eso es así. Bueno, mira, hay buenas noticias, una empresa pública es una empresa pública que es públicamente negociable, quiere decir que sus acciones, tú puedes comprar y vender en la bolsa, eso es algo muy delicado porque si tú como empresa tienes acciones y se están negociando en una bolsa pública en el Wall Street, por ejemplo en Frankfurt, en Alemania, entonces tú debes mucha, mucha, mucha transparencia, mucha explicación a todos tus inversionistas y a las autoridades también y ellos han invertido en un nodo 2.0 de Ethereum para hacer staking, staking de Ethereum, imagínate que ya ese tipo de empresas tan, digamos, serias, tiene que ser serias, tiene que ser auditoriadas porque tienen muchos, muchos, muchos inversionistas, están invirtiendo en Ethereum, tú ves cada día entrando más y más y más smart money, dinero inteligente y yo sé que tu primo y tu vecino todavía te dicen no, 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 todo pura mentira, pues aquí estas personas que manejan millones o billones de dólares dicen otra cosa, entonces a quién le vamos a hacer caso, aquí, mira inclusive están ya haciendo publicidad para hacer staking con Ethereum, un nodo compartido, ahora hay otra, otra noticia, tú sabes que yo te digo que ahorita es diferente al 2017, en 2017 era puro retail que ha entrado, mucha, mucha gente particular entran, dicen oye vamos a 100.000, Bitcoin apenas vale 18.900, no, no hay problema, compramos, 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 sí, y luego pum, cae para abajo, ahora es diferente como tú viste hoy, tú viste hoy, aquí, esta caída y inmediatamente esta subida, también puede ser que eso fue simplemente una institución que vio, wow, bitcoins a descuento, vámonos, sí, y eso hay que tomar en cuenta porque ya no es tan fácil para las ballenas de manipular ese mercado porque hay muchos, muchos billonarios al lado del campo del juego esperando simplemente esas situaciones con cash en la mano, entonces ojo con eso, aquí esta empresa, por ejemplo, que se llama Allianz Bernstein, Allianz Bernstein, dice que ellos cambiaron su opinión sobre Bitcoin, sí, en la alocación de sus activos y entonces ellos van a entrar supuestamente, también ellos manejan nada menos de 63.000 millones, 63.000 millones, aquí estás viendo, están manejando 36.000 millones de dólares, imagínate si ellos meten ahí 10%, 6.3 mil millones de dólares, sí, y después toda la gente, todas las empresas que han visto que ha hecho MicroStrategy, que tanto dinero han ganado ahorita, últimamente, y te voy a decir otra cosa, que, bueno, hay un analista, porque tú sabes que siempre hablamos de este número mágico, 100.000 dólares, el Bitcoin va a valer 100.000 dólares, hay analistas que dicen, eso es muy conservador, muy conservador, vamos a servir mucho más, acuérdate que también han analizado y han dicho empresas que están invirtiendo fondos de inversión que 318.000 podría ser un buen número y yo creo que por ahí va el asunto, porque cuando todas estas empresas, fíjate, cuando el Bitcoin empieza a subir, la gente sabe que todos los billonarios que han entrado, saben que hay muchas oficinas familiares de billonarios que ya están comprando, que están comprando y si tú entras en los exchanges y ves el libro de orden, tú ves muchas, muchas, muchas órdenes de 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, ¿qué es eso? ¿Tú crees que se pusieron todos de acuerdo para comprar 0.2? Claro que no, esos son robots que compran Bitcoin en pequeñas cantidades para esas inversionistas grandes, para esas familias billonarias, pero sin llamar la atención y sin generar con una compra un aumento de precio, ¿no? Entonces, créeme que lo que está pasando en el fondo aquí es bastante, bastante interesante y los 100 mil dólares, acuérdate, yo te digo con una mano en la cintura, la vamos a alcanzar porque estas instituciones cuando ven que entra, luego no faltan también gente como Ronnie que todo el día van a sacar videos, ya esta empresa ha entrado, ya este fondo de inversión ha entrado, ya este billonario ha entrado, pum, 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 pum y todos entran en un estado de me quedo por fuera, me quedo por fuera, me quedo por fuera, compran, el precio sube más, otros que todavía estaban dudando ahorita dicen, no puede ser, vámonos, pum, 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 ven su dinero, sube más el precio hasta el último, el último, el último que tenía dudas, dicen, no, ahora o nunca, ya estamos a 60 mil, pero vamos por lo menos a comprar por debajo de 100 mil y ya estamos felices y van a comprar y eso va a ser una locura hasta que en un momento llegamos a un punto donde ya no entra capital, el precio retrocede ligeramente y otra vez dicen todos, uy no, ahorita hay desplome y venden, no, eso es Bitcoin, bienvenido, si ves hoy mi video, mi canal por primera vez, pues bienvenido al mundo cripto, suena como una locura y lo es, pero así es y creo que si tú conoces el juego, si tú entiendes qué están haciendo aquí, pues, y ves mis videos, obviamente, sabes exactamente qué hacer y aquí algo también muy interesante, tú sabes de este primer momento y después, mucho, mucho, mucho tiempo después, he hablado de SushiSwap, SushiSwap está de regreso, Yearn Finance, Yearn Finance se ha arreglado con SushiSwap, lo van a usar ahorita, André Cronje, Cronje, en español se dice Cronje, ok, ok, él quiere, quiere, o integró, integró a SushiSwap tu Yearn Finance, sí, entonces, inmediatamente el precio de SushiSwap ha subido, no sé si todavía te quieran tus SushiSwap, acuérdate, yo había hablado de SushiSwap cuánto, costaba 1.90, después tenía un run, la inflaron mucho, luego cayó mucho, yo conservo los míos y yo creo que SushiSwap es, es un proyecto demasiado bueno y demasiado polémico para simplemente caer en olvido, ¿estás de acuerdo? Sí, todo lo que ha pasado, todo alrededor, toda la historia, yo creo, yo creo que ahí todavía podemos esperar algo muy bueno, si te quedan unos SushiSwap no los vendes, no los vendes, vamos a ver aquí algo muy interesante, bueno, eso fue todo por hoy, acuérdate, aquí abajo ves tú el enlace para el Didi Bam Bam Indicator, vamos a ver si ya se ha movido, si ha pasado algo aquí, no, seguimos, seguimos aquí, todas las líneas aquí, ves la línea azul, tenía un bounce, sube otra vez y todavía no hay una señal para vender, por lo pronto aquí todo está bien, si tú lo quieres usar, escríbele, escríbele ahí tu correo y te van a contactar contigo, también Bybit, tú sabes que ahí puedes tú reclamar unos bonos, también por seguirlos en redes sociales, por algunas cosas y solamente haz trading si eres un trader ya experimentado, si tú te registras en Bybit y tú recibes este bono, obviamente lo recibes si haces algún depósito más grande, más pequeño, el bono es más grande o más pequeño, pero tú puedes entonces dejar tu depósito ahí y con todo el bono que te dieron, hacer trading, abrir una posición apalancado, por ejemplo, si te regalan 200 dólares y haces un apalancamiento de 10, puedes abrir una posición de 2 mil dólares porque te prestan prácticamente el resto y si lo pierdes, pues ni modo, ahí te quedan tus fondos, solamente jugaste con el bono, el bono no se puede retirar, muy importante que lo sepas, pero puedes hacer trading con el bono y también me ha contactado, no, ya me están contactando tantas empresas, tantas cosas, ya no tengo ni tiempo de analizarlo, me ha contactado otra exchange, pero se me hace muy interesante y también nos está regalando un bono, entonces yo voy a ver, yo creo que unos tres exchanges voy a utilizar, voy a buscar, nos están regalando un buen regalo a mi comunidad y si nos registramos ahí, podemos aprovechar de eso la gente para también aprender el trading con eso, solamente hacer trading con el bono, yo creo que es una muy muy buena opción que agrega bastante valor a la vida de muchas personas, muchas gracias por ver el video hasta el final, aquí abajo en el comentario fijado, ves todo, ten mucho cuidado, no entras en una posición por emoción, tenemos muchos muchos meses por delante, meses donde podemos ganar mucho dinero, no dejas que la emoción te gane, a mí también a veces yo me siento así, pero tranquilo, tranquilo, deja que llegamos encima de 20, cuando llegamos, cuando seremos una vela mesual, o digamos una semana, una semanal, por lo menos una semanal encima de 20, créeme, ahí ya la hicimos, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo buenos días, Cripto.